Fátima era hija de Maslama Al-Mairiti, cuyo nombre significa hombre de Madrid. Escribió numerosos trabajos conocidos como Correcciones de Fátima y trabajó junto a su padre en sus investigaciones astronómicas y matemáticas. Juntos editaron y corrigieron las tablas astronómicas de Al-Khawarizmi ajustándolas al meridiano de Córdoba y situando el centro del mundo en la capital del Califato, como referente para todos los cálculos. También trabajaron sobre calendarios, el cálculo de las posiciones verdaderas del Sol, la Luna y los planetas, tablas de senos y tangentes, astronomía esférica, tablas astrológicas y cálculos del paralaje, eclipses y visibilidad de la Luna. Gracias de corazón por tu visita. ¡Gracias! ¡Gracias!